Nosotras estamos dispuestas a reformar la ley, estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas, para salir unidas a hacer frente como gobierno juntas a esta ofensiva contra la ley del sí es sí, contra el gobierno de coalición y contra la mayoría progresista plurinacional y feminista que está tomando las riendas de este país porque así lo han querido los ciudadanos y las ciudadanas en España. Solo hay una cosa, solo hay una cosa, solo hay una cosa en la que no vamos a ceder porque no es nuestro patrimonio, no es mi patrimonio como ministra ni el de la delegada como delegada ni el de PAM como secretaria de Estado, no es nuestro patrimonio como ministerio, no es nuestro patrimonio como gobierno, es el derecho que han conquistado las feministas en las calles y el consentimiento no se toca.